Va a ser un partido fantástico porque pienso que los dos equipos que han clasificado son los dos equipos que merecidamente han hecho un fútbol más atractivo, que más han propuesto y esperamos que sea un espectáculo para todos los espectadores, un estadio lleno que vamos a disfrutar y que todo el mundo lo pueda disfrutar, que las chicas guarden este recuerdo para toda su vida y que el ganador, que le aplaudamos todo el mundo porque seguro que será merecido. Jugar contra Japones es un aprendizaje, es un placer, podemos llamarlo quizá un reto como profesional, el poder superar a los mejores entrenadores, a los mejores jugadores, a los mejores países. Si quiero ser el mejor entrenador hay que ganar este tipo de partidos. No lo tomamos como una rebancha sino como una oportunidad de poder mejorar aquello y de poder aprovechar para así es posible ganar y nosotras poder disfrutar de una final que al final es algo único en la vida y que pocas veces puedes vivir, así que encantadas de poder jugar contra ellas porque va a ser un partido muy bonito. Como ha dicho Pedro somos dos equipos que planteamos un fútbol muy vistoso para el espectador así que podemos esperar un fútbol bonito, nosotras creo que nos vamos a divertir mucho en el campo, vamos a disfrutar y vamos a aprovechar esta experiencia y esta oportunidad que se nos da para poder disfrutar esta bonita final.